Ayúdame señor, porque soy de bien sin ti Y solo no puedo más Aunque vengan noches, aunque vengan pruebas Contigo venceré Ahora yo me encuentro rendido a tus pies pidiéndote tu ayuda Sé que no voy a lograr porque tú me ayudarás Gracias, oh huevo pastor Ayúdame señor, porque solo no puedo continuar Pero si estás conmigo sé que venceré Porque tu palabra a mí me dice Que solo contigo podremos vencer Ayúdame señor, porque solo no puedo continuar Guía mis pasos para no resbalar Ayúdame mi Cristo para poder llegar a la meta final Ayúdame señor, porque soy de bien sin ti Y solo no puedo más Aunque vengan noches, aunque vengan pruebas Contigo venceré Ahora yo me encuentro rendido a tus pies pidiéndote tu ayuda Sé que no voy a lograr Sé que no voy a lograr porque tú me ayudarás O buen pastor Ayúdame señor, porque solo no puedo continuar Pero si estás conmigo sé que venceré Porque tu palabra a mí me dice Que solo contigo podemos vencer Ayúdame señor, porque solo no puedo continuar Guía mis pasos para no resbalar Ayúdame mi Cristo para poder llegar a la meta final Ayúdame mi Cristo para poder llegar a la meta final